Y las palmas arriba Y le voy preguntando cosas bellas que me pueden suceder Mientras me preguntan que hasta cuándo nos iremos a casa Y yo le contesto que soy pobre Que me tienes que esperar No tengo dinero y nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Robertito en la guitarra Un aplauso para Roberto Que le pone color No tengo dinero y nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Hola Ay, yo quisiera Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero y nada que hacer Lo único que hacer No tengo es amor para amar Si así tú me quieres, ni modo que hacer No tengo es amor para amar No tengo es amor para amar No tengo es amor para amar